En una calurosa tarde, Liniers y Atlas ingresaban al campo de juego del estadio Juan Antonio Arias para abrir la llave final del reducido. El club social y deportivo Liniers venía de dejar en el camino a el porvenir, venciendo y empatando en los partidos semifinales. Los dirigidos por Néstor Retamar buscarían extender la racha victoriosa de las dos semifinales y lograr el triunfo de visitante. ¡Vamos por él! ¡Segue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Inicio del partido, movió Liniers, ya mete el pelotazo largo, rechaza Goitia. El cronómetro comenzaba a correr. Los guerreros salían con intenciones de presionar al rival en todos los sectores del campo de juego. ¡Abre la cancha! El equipo de Villegas salieron con todos los jugadores. El cronómetro comenzaba a correr. Los guerreros salían con intenciones de presionar al rival en todos los sectores del campo de juego. Se viene el lateral. Estaban buscando al área ahí a Liniers. Todos a los cabezazos. Bájenle a la pelota. ¡Aquí va! ¿Qué pasa? ¡Vale! Ya lo va a hacer Goitia. Estaban buscando a Julito Gauna. Está ahí. Samarreándose ahí con los defender. La peina bien Gauna. La pelota estratégica que metió en el área. Ahí le mete el pelotazo. Quiso sorprender Sánchez. Se va a venir. El tiro libre. Para Liniers. Pelota con rosca que cae en el área. Marcos. Saca largo Marcos. Se viene agarrando ahí Julito. Se va a caer Julio. Se va a caer. Iba a hacer falta esto. Se va a caer. Y se cayó nomás Julio. Le deja la pelota. ¡Ahí! ¡Pelotazo! Alan Salvi buscaba el ángulo inferior para complicar al golero. Pero ese fino remate se iba apenas desviado. ¡Qué cerquita estuvo Gillo! Ahí se viene el saque lateral. Lo buscan a Gauna. Estaban agarrando la remera. Le ponen ahí Jórchense la pelota. Se la sacaron justo. Allí yo. Lara. El 2. Abre ahí la cancha con Matías Alcaraz. ¿Qué va a aparecer Matías? Matías, Matías que fue en el centro. ¡No! El marrón del oeste se mostraba más convencido en el momento de atacar. Tras una serie de defectuosos despejes, el balón era violentamente conectado por Alan Salvi. Vense para Julito. Julito que la apuntó. Le pega en el pelotazo. ¡Rebota la que no pegó! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, Julito! ¡Ah! ¡Julio Gauna tras el rebote! ¡No dudó! ¡Lo sentenció! ¡La mandó a guardar! ¡Julio pone! ¡Uno para Atlas! ¡Cero para Liniers! Con punzantes rejejos, el portero rival lograba resistir el remate de Salvi, pero no así el de Julio Gauna, quien con una tenaz volea rompía la red y las cuerdas vocales de todo el pueblo marrón. La final ahora estaba 1 a 0 a favor de todo el continente. Ahí se viene el saque lateral. Una vez más, el elenco marrón se mostraba plantado en campo rival e intentaba fabricar una buena combinación de pases. Pero el uno rival, Héctor Cabrera, se interponía ante el fortísimo remate de Matías Alcaraz y ligaba el grito sagrado. Ahora le cobró falta. Se viene Liniers ahora. Un centro alto. Cubre. Atento ahí. Ya Marcos. Va a salir. Larga. en un buen contragolpe por el sector izquierdo la topadora del oeste lograría llegar rápida y eficazmente al área rival llega rápido línea guarda el once antagonista eduardo mendoza desataba de sus pies un potente remate que dejaba sin respuestas a marcos fernández tras un gran pase entre líneas liniers volvía a sorprender por la banda izquierda edgardo copanchuk árbitro del encuentro finalizaba los primeros 45 minutos liniers y atlas se iban al descanso igualando uno a uno que es lo que tenemos que tener cuidado que en estos últimos 10 minutos perdimos todos los rebotes en el medio fradito y chillo ¿dónde están? perdimos eso cuando estábamos a Barbarons ya nos metimos solo en la cancha ¿eh? ellos tienen individualidad ¿eh? otra cosa para corregir cada vez que ellos atacaron es porque nosotros los dejamos libres no se los cuatro de los dos de fondo recién Diego le da pie metro tiene un pedo en el orto o sea, estamos atacando estoy marcando somos defensores ¿se entiende? cuando llegamos tarde el César tuvo que hacer un fau ahí no me acuerdo nos dejan flotando al 7 miramos la pelota nos miramos las marcas nos ponen una pelotita punzante el 7 solo otra de pedo sale Diego sale Russo y a los 10 metros está César y gracias a Dios forzado ¿y qué me dicen ellos? ¿cáles les hago a romper? ¿se entiende? tenemos que salir prolijo sale uno el otro sale caronado no podemos salir dos dos a esta altura y dos 10 metros más de atrás este está no sale si no se va a bajar el comparto ¿ah? tenemos que no dejarlos danzar cuando sucedió eso es porque quitamos la presión los primeros 30 minutos espectacular Matías robando un montón de pelotas y presionando seguramente habrán sentido el cansancio y lo último no pero lo que me molestó aparte del rebote me molestó que después si te quedaste empezando el rebote no se que paso ibas a disfrutar una con Diego y lo dejaste yo te dije Martina ¿qué te pasa? como que está bien un lado arriba macho arriba hey un muy buen partido pero no podemos sacar el pie del asesor tenemos que ir a full que al final están a la altura me siento orgulloso porque están a la altura y tienen huevos para jugarla pero faltan 45 y faltan 90 más falta un montón todavía pero muchachos como les dije hoy vamos tenemos tiempo acá descansar más entrega de todos más entrega de todos vamos muchachos dale vale vale ven gane ¿Gané? Papi, prometeme que no te vas a enojar. Le hice un toquecito al auto. Venía distraída y justo se me cruzó un árbol. En realidad es un poco más que un toquecito. Pero bueno, el espejito se salvó. El viernes salvo con el señor de la grúa. Mirá más. Papá, ¿yo estoy loca o te está chupando un huevo? Y la mitad del otro. ¿Y si esta semana te toca a vos? Contra la inflamación y el dolor, tomá BeFol. BeFol desinflama y alivia el dolor. Laboratorios BioTank. Excelencia para la salud. Laboratorios BioTank. Excelencia para la salud.